El pueblo unido jamás se ha vencido. Se conmemoran los 42 años de octubre victorioso, donde el pueblo nicaragüense venció el oprobio de la dictadura, de la dinastía somocista, y con el frente sandinista a la vanguardia, el pueblo nicaragüense fue capaz de alcanzar la proeza del triunfo e iniciar un nuevo y glorioso capítulo de nuestra historia patria. Esta patria es de todos, aquí estamos todos, aquí nacimos, aquí vivimos, y aquí tenemos el sublime deber de construir trabajo. Tenemos una Nicaragua en paz, una Nicaragua con valores de familia, con fe cristiana. Mi seudónimo era Margot, fue Correo en la época, allá también fue el movimiento estudiantil, el FER, ahí en el Miguel de Cervantes, se le da ese nombre por la gesta histórica que se dio desde 1977, que fueron muchos compañeros caídos, tanto en la montaña como aquí en Managua, y la presión que hizo la guardia somocista, pero también nosotros victoriosos, porque también nosotros hicimos resistencia en todas las partes, como estaban estipuladas. Se da también las tendencias de los compañeros que fueron divididos, como las EPP, Terceristas, Proletarios, y otros grupos que se dieron después, pero se da eso, como la división en la que hablaban los compañeros. Y por eso se da este octubre victorioso. Pues creo que son la reserva moral del sandinismo. Creo que es imprescindible tomar en cuenta no solo su experiencia, sino la manera en cómo vivieron la revolución a lo largo de estos 40 años, que ayuda a las nuevas generaciones para poder encontrar fuerzas a hacer las nuevas fases de la revolución. Bueno, yo creo que octubre representa el inicio de la ofensiva final contra la dictadura. Gracias a que un grupo de compañeros pudieron entender mejor la situación del país y entender que había condiciones para que el pueblo pasara a la ofensiva. Creo que octubre marca también el inicio del evento de participación popular más grande que ha habido en la historia de Nicaragua, que es la propia insurrección. Los nicaragüenses cuidamos nuestros tesoros patrimoniales, que es la paz y el bien. Y la convivencia armoniosa son nuestros tesoros patrimoniales. Lo cuidamos nosotros con mucha valentía, porque hay que ser valiente para cuidar la paz, porque hay que ser valiente para amar la paz, con esa valentía y certeza, porque la historia es de los pueblos que luchan día a día, los derechos esenciales que conocimos a partir del 19 de julio de 1979. La vida que vendrá a conquistar La vida que vendrá a conquistar es apagиновas. Gracias.